Muy buenas noches, bienvenidos a Twister International 2015. ¿Cómo están todos? Les damos la bienvenida al Hotel Four Point en la zona del centro de Montevideo y aquí vamos a estar compartiendo con todos ustedes los avances para el programa de hoy. Toda la moda de Luciana Tiscornia desde el ciclo Fashionably en Hotel Condot de Punta del Este. Estuvimos en la 29ª edición de la Cena de Famosos en el Hotel Radisson. En París conocemos el Museo del Louvre. Oscar Valdez nos presenta los mejores clips de este último tiempo. Como habrán visto los avances, tenemos un programa sumamente vared. Vamos a arrancar con moda con el ciclo que está realizando el Hotel Conrad en Punta del Este, denominado Fashion Abilie. En esta oportunidad vamos a compartir con todos ustedes lo que nos propone Luciana Tiscornia, una colección realmente soñada. Por supuesto queremos agradecerle a Sergio Quintana, quien se ocupó del make-up de las modelos de Rosita Pareda, quien se ocupó del pelo. Ahora sí compartimos con ustedes la colección que nos propone Luciana Tiscornia, denominada Margarita. Hola Latinoamérica, soy Silvina Luna, directora de marketing de Enjoy Conrad, acá en Punta del Este. Y les presento el ciclo de desfiles de Flavia Pinto, que ya es un éxito, acá en Ovo Day Club. Así que bueno, a ver las lindísimas colecciones que presentan esos artistas jóvenes que hacen unas cosas increíbles. Hola, buenas noches. Estamos en Conrad en un desfile para, como siempre, apoyando a Flavia Pintos y con las chicas acá divinas. Y le vamos a hacer unas ondas y recogido. Y en la segunda pasada con el cabello suelto. Los productos que estamos usando son los de John Frida, antifreeze, 24 horas sin freeze. Así que para la humedad, para salir, para estar siempre impecable, los productos de John Frida, recomendable 100%. Buenas noches. Nos encontramos hoy acá en Conrad para presentar el desfile junto al maquillador Sergio Quintana. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, ¿y vos? Pero muy bien. Por suerte aquí nuevamente en Conrad en un nuevo desfile organizado por Jolida Pintos. Bueno, Sergio, te pido que nos cuentes, a ver, de qué se trata el make-up de esta noche. Bueno, vení a ver, mirá. Acá estamos con Joana Olivera. Ahora le estamos haciendo labios. Vamos a hacer un labio fucsia, así, para cuando estemos en la luz de ovo, explote. ¿Te gusta la idea? Sí, buenísimo. Va a quedar algo parecido a lo que tiene ella, sí. Lo desfumamos con un pincel. Qué bonita que es, Joana, ¿viste? Sí, divina, diosa. Todo bien cargado hoy para romper la noche. Aparte tenemos unos desfiles, unos atuendos. Hoy una colección espectacular. Sí, tenemos cinco diseñadoras geniales que van a presentar unas colecciones divinas. Mañana mismo van a estar prontas las fotos en Neturuguay. El portal número uno de eventos empresariales y de noticias empresariales del país. Recién terminamos de maquillarnos y peinarnos. Ahora subimos un ratito al cóctel y en diez minutitos empieza el desfile. El desfile se viene con mucha, mucha onda, con diseñadoras nuevas para mostrar la nueva colección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola Latinoamérica, mi nombre es Luciana Tiscornia y estamos en Ovolange para presentar mi colección Margaret. Margaret es una colección inspirada en el power dressing de los años 80, me inspiré, utilice esa inspiración más que nada porque en los años 80 es cuando la mujer se inserta digamos en el mundo laboral con cargos importantes y como con fuerza para trabajar. No tengo color predominante, utilice colores sobrios para representar sofisticidad, y elegancia en todos los conjuntos. Los zapatos que elegí para acompañar mi colección son de Dateli que van perfecto con lo que es el conjunto de todo y para encontrarme a mí como lo que pueden hacer es por Facebook Luciana Tiscornia o si no también en mail Luciana Tiscornia arroba gmail punto com. ¡Gracias!